¡Suscríbete! ¡Ahorita va a subir a verla, dice! Como siempre, diplomática Doña Peta y Ana Paula también. Y si en la presentación de Paolo, suegra y nuera las separaba uno que otro palco, ahora la mamita de Paolín prefiere estar en las tribunas con su familia. Y Ana Paula también con la suya. ¡Bien lejos de su sueguita! ¿Qué les podemos decir si las imágenes hablan por sí solas? Pero vamos por partes, porque todo estaba listo para el debut del Depredador con la camiseta blanquiazul. Paolín caminaba por el túnel del Estadio Grone. Y a Peta cuadraba su mioncón en la explanada para entrar a ver el debut de su engreído. Y cuando el atrevido de nuestro sapo le pregunta por Ana Paula, ¡Doña Peta nos hizo fuchi! Los nietos no han venido el día de hoy a apoyar al papá. Ya están arriba, ya. Y Ana Paula también está arriba, señorita. ¡No nos odio, es ello, bendita! ¡Y ahora, ahí llegó Ana Paula! ¡Bueno, algo es algo, dijo un galgo! Y cuando esperábamos por lo menos ver que Doña Peta y la garota compartirían el mismo palco, al menos para las cámaras. Ni por error, Ana Paula chapó palco y la tía Peta chapó tribuna nomás. ¡Qué falta causa! Mejor vamos a la explanada, porque esa mionca es de la foquita. El galáctico prometió meterse a la barra brava en el debut de su compadre y va a cumplir su palabra. ¡Enero! ¡Suave con la billetera, Farfán! ¡Cucurucho! ¡Enjalete el bobo manito! ¡Y a dejar la garganta en la tribuna! ¡Enfocados Postcat! ¡Con Alianza Lima siempre! ¡Vamos a Occidente! ¡El partido ya empezó! ¡Pero en la tribuna hay un partido aparte! ¡Chequeen! ¡A Doña Peta los tinchas le piden fotos! ¡Y a Ana Paula no le queda de otra que tomarse sus propias fotos! ¡Que vengan los selfies! ¡Que alguien le diga a la garota que su paulín va a entrar a la cancha! ¡Vamos a Occidente! ¡Chequeen a Doña Peta! ¡Feliz! ¡Inflando pecho! ¡Mirando a su engreído a punto de debutar! ¡Y a Ana Paula! ¡No pues Garotinha! ¡Deja de meterle diente ese bizcocho! ¡El padre de tus hijos va a cumplir uno de sus sueños! ¡Esa es pues Anilta! ¡Mínimo unos aplausos! ¡Marco Guamá! ¡Y crece su reemplazo con el número 29! ¡Cierto y Peta! ¡Está refeliz! Y cuando terminó el partido de fútbol, la mamita de Paolo veía como su hijo era el centro de atracción de la prensa deportiva! Y Ana Paula, ella estaba ocupadita, posando para que su hija le tome unas fotitos para sus redes. La brasileña conoce su negocio, cambia de perfil para las fotitos, pero al final elige esta instantánea para subirla a sus redes. ¡Y miren el efecto que causó esta fotito en el depredador! ¡Arriba Alianza! Palabrita, Pepetita, como pancuando los goles de su engreído. Ya se viene el gole, ya se viene el gole, poco a poco, poco a poco, recién saben que ha llegado. Se tiene que poner bien a punto para que se muestre. Ok, ok, por favorcito, no se vaya, Pepetita, que Ana Paula está servidita para que nos declare con fe, ¡sapo! ¡Éntrale por el cherry, sus cosméticos, pregúntale por sus cosméticos! Morifuego, ¿qué tal Ana Paula? Vemos que tus cosméticos están muy bien pedidos, hay muchos fans que nos han escrito para saber cómo lo pueden encontrar. Ah, muchas gracias, está ahí, está muy feliz, y el fin es para Paula Cosmeches. ¿Cómo te sientes con la emoción de Paolo, su debut? Sí, está muy lindo, y estamos muy contentos. ¡Feliz! Solo faltó el gol, nada más. Sí, solo faltó, pero un poquito de tiempo, por favor. ¡Ya está! ¡Es toda tuya, sapo! ¡No, suéltale la de cajón! ¿Con la suegra cómo va todo? Porque la vemos que ha estado abajo, tú acá arriba. Ah, sí, porque le gusta mirar más cerca, por eso, por eso todo bien. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué buen chiste! ¡Fue la sapo que Doña Pepeta nos está esperando! Pregúntale si es la Murphy lo que dice Ana Paula. ¡Le gusta mirar más cerca, dice! ¡La P! Nos cuentan a Paula que a usted le gusta ver el partido más cerca, señorita Pepeta. Pero todo bien con ella. ¡Sí, está muy bien! ¡Está muy bien, está muy bien, está muy bien! ¡Sí, está muy bien, está muy bien! ¡Sí, está muy bien, está muy bien, está muy bien! ¡No, pues! ¡Qué va a subir a verla, Doña Pepeta! No se han juntado en 90 minutos del partido y dice que va a subir a verla. Ni por asomo se les vio juntas, pero bien que torearon nuestras preguntas diplomáticas como ella solas. Pero las imágenes hablan por sí solas. ¡Arriba, alianza! ¡Alianza! ¡Ahora la voy a ver, dice! Lo que pasa es que a Ana Paula le gusta sentarse más adelante para poder no perderse nada del partido. Al revés, a Doña Pepeta es la que le gusta sentarse más adelante. Ah, Doña Pepeta. Pero qué raro que nunca estaban juntas, porque la vez pasada estaban casi que a la misma altura, ¿no? Pero al otro lado. Pero ahora la voy a ver, dice, ahora la voy a ver. Va a subir si acabó el partido, véanle en su casa. ¿Para qué va a subir a verla? O sea que Ana Paula se queda ahí, todavía acabó el partido, ya hasta los recogebolas se fueron. Las comparaciones, cada pareja tiene su propia historia, pero es que como la Alondra así estaba todo el tiempo y ya se agarraban del brazo. No, no se quiere. ¿No? Hay cordialidad. Hay solo una cordialidad. Solamente hay cordialidad. Pero Doña Pepeta no tiene el tipo de personalidad que va a fingir algo que no siente. Por eso cordialidad. Y Ana Paula tampoco. ¿Y dónde está Ana Paula? Ana Paula mejor que lo veas desde acá, desde el canal. Mejor míralo de aquí, lo vas a ver más cerca, ¿no? Sí. O sea, si la mamá está ahí, la abuela, ¿no? ¿No? ¿Qué dice? Es que tiene los pómulos un poco hinchados. Es que es maquillaje, está luciendo su maquillaje. ¿Notas eso? ¿Tú crees que? Pero el maquillaje ahí... Está bonita. Es una base muy pesada, dices. No. Aquí lo que sospechan es que se ha puesto un poco de re... A retoque. Se ha puesto un poco de rellenos, por decir un poco. Y todavía está... El relleno no se va. A menos que pasen los años. Todavía está el proceso de desinflamación. No, pero se pone y dos semanas se queda un poco así, pues, ¿no? Un par de semanas. Está bonita. No, no. Me veo bonita. Sí, pero está un poco... Hecha. Intervenida, ¿no? Tiene cara intervenida. Sí. ¿No? Resucitada. ¿Qué va? Y se dice, lo que pasa es que cuando uno sale en tele y se hace cosas... ¡Qué rápido! ¿Cómo disimulas? Tienes el viernes al lunes para que te bajes. Claro, y eso, ¿ah? Ya, pero en el caso de ella, podría haber visto el partido en la casa para deshincharse, pero no se lo va a perder porque... O sea, está claro que ella se ha hecho cosas, ¿no? Ya le hemos visto el antes y el después. Pero ahora podría ser, no sé, la luz, el maquillaje, como promoción esas vainas. ¡Ya! Sus cosméticos. A mí me gustaron sus... Pero que los venden en los delfines, dice. ¿En los delfines? Dijo él. Mira, ¿dónde es los delfines? Ah, en el hotel. Pero en el hotel. Tipo, ¿quién vio a un hotel a comprarse un chip... Laps... Chips... Laps... Lips... ¿No te acuerdas cuando Pablo Guerrero estaba hospedado en otro hotel? Ella se iba a lo delfines. Ella se iba a lo delfines. Ves que ahí hay un tipo de amistad. Ves que en el alojamiento surgió un buen plan de trabajo. Pero tipo, me voy a... Me quiero comprar un lipstick. ¿A dónde me voy a lo delfines? No se me ocurre. De repente. Ahora que lo estamos promocionando, si quieren ver. Porque a mí me gustaron. Eran así, bonitos. Sí, porque no vas a ver ni eso, ni delfines, porque tampoco hay. Por eso tampoco hay. Entonces, ¿por qué iría yo a un hotel a comprar un lipstick? ¡Yes! Es raro, ¿no? Yo no sé de... Estacionarte, bajar... Mejor venderlos online. Lo que pasa ahí es que tú agarras el que sigue en el camino. Claro, yo jalo. Pero hay gente que cuando quiere algo va y le gusta. Pero te imaginas, ya quiero el lipstick, te la pago. Tipo... Parquearás, no hay parqueo, me voy a dar la vuelta. Llego a la hotel buena. ¿A qué habitación no? No. Buscar los lipsticks, te la pago. Ah, estacionamiento no, pero si no tiene que pagar tu primera dos horas. Estacionamiento es más caro que... Y tampoco es que sea algo de alpaca, pues, que los turistas que van al hotel quieren comprar. Claro. Rarísimos dentro de acopio. Un retablo, ¿no? De platería. De platería. Un lipstick de Ana Paula. Un chullo, una bufanda, ¿no? Chocolates. Chocolates. Del ibérica, qué ricos. Claro, buenazo. Bueno, nos gustan. Publicidad gratuita, pero bueno. Yo siempre como los bufres. Qué rico, ¿no? A mí me gustan los que no tienen azúcar. Que yo no me doy cuenta que no tiene azúcar. Yo sí me doy cuenta que no tiene azúcar. Y como no me doy cuenta que no tiene azúcar, me atravieso como tres. Pero igual tiene calorías. Qué bueno. Es normal, normal. Yo amo los bufres, es mi favorito. También. El mundo mundial. Escúchame, el mundo mundial. Por ejemplo, esas cosas las puedes conseguir en un hotel. En un hotel. Tiene sentido un aeropuerto. Tipo, el lipstick de Ana Paula. Y quiero ir, ahí a mí me dio curiosidad. Voy a entrar. Tipo, señorita, ¿para qué he venido a comprar un lipstick? ¿Qué le importa usted? Me doy una vuelta por ahí, te cuento ya. Claro, el parqueo me va a comprar más caro que el lipstick. Bueno.